Hola, bienvenida, bienvenido a tu sesión de meditación. Mi nombre es Baroque Acosta y te invito a que te coloques sentado en una posición cómoda, que tu espalda esté recta y vamos a comenzar la práctica. Cierra tus ojos, haz un escaneo total de tu cuerpo, empezando por tus pies, percibe cómo se sienten, qué tan cómodos están tus rodillas, tus caderas, tus piernas, tu abdomen, tus hombros, tu pecho, tu mandíbula, tu entra, tu entrecejo, tu cuero cabelludo. Permite que se relaje tu cuerpo. Inhala profundamente y exhala por tu boca y suelta. Inhala profundamente y exhala, suelta, que tus hombros se relajen. Una última vez, inhala, exhala. Y siéntete lo más cómodo que te has sentido dentro de tu propio cuerpo. Escucha lo que se encuentra a tu alrededor. Todo eso que está conviviendo en este preciso instante, en este segundo, junto contigo. El calor del sol sobre tu piel, la brisa, el viento. Quiero que sepas que es totalmente normal buscar luz fuera de ti. Buscar esa iluminación, ese calor, esa guía. Pero hoy quiero que te des cuenta que tú también tienes una luz dentro de ti. Que siempre ha estado ahí. Solo que no eras capaz de ver. Todo eso que buscabas afuera está dentro de ti. Empeza a usarla. Visualízala. Visualízala en el centro de tu cuerpo. Inhala, siéntela. Exhala, deja que se expanda por cada rincón de tu cuerpo. Inhala, siente. Exhala, que se expanda por cada rincón de tu cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Continúa. Inhala. Exhala, que se expanda, que ilumine todo tu ser. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Y percibe como una sonrisa se empieza a dibujar y exhala y que se sigue expandiendo esa luz a todo tu cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala con esa sonrisa. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Y exhala. Siente todo tu cuerpo irradiando esa luz. Percibe. Siéntela. Existe. Inhala. Y siempre ha estado ahí. Ya no hace falta que la busques afuera. que busques otras luces. Por necesidad. Ahora. El estar en contacto con otras luces será por puro gusto. Ya no buscarás otras luces por carencias. Lo harás por gusto. Por amor. Enhala. 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 lo necesites puedes volver a sentir tu luz con el simple hecho de tomar una respiración larga y profunda, o quizás un par más, y te darás cuenta que está ahí, junto palmas al centro del pecho, tómate unos instantes para agradecer, y juntos enviemos esta intención de que siempre que la necesitemos, cualquier ser en el mundo, pueda sentirla también dentro de sí misma, la luz en mi interior, reconoce la luz en tu interior, Namaste comienza a abrir tus ojos, a observar los colores, ay, qué rico, qué buena forma de empezar el día, en mi caso, ¿qué tal tú? ¿estás terminando? ¿está a la mitad? te invito a que dejes un comentario de qué tal te pareció esta meditación, que sientas y disfrutes todo tu día, este goce de estar vivos, y como nunca antes, te reconozcas a ti mismo y reconozcas al que está frente a ti, mi nombre es Baruka Costa, te invito a que le eches un ojo al botón unirse, si quieres apoyar el canal, y pues hay muchos otros videos de meditaciones guiadas y de prácticas de asana, entre otras cosas, que tengas un excelente día, hasta luego.